La izquierda a diario se renueva. Somos el medio donde está la información que no encontrás en otros lados. ¿Qué le pasó a Facu? ¡El virus es el marxismo! Hicimos periodismo de guerra, sí. Se lavan las manos. Nos renovamos con más datos, investigaciones oficiales y ponemos en pie la mayor red de corresponsales del país. Somos el periodismo que muestra tu realidad, la del pueblo trabajador. Por eso, conectamos las luchas que recorren el país y el mundo. Abrimos debates y nos organizamos para que esta vez, la crisis la paguen los capitalistas. Necesitamos más fuerza. Vos también podés ser parte de la red de corresponsales y sumarte a nuestra comunidad. La izquierda a diario. La realidad desde abajo.